Hola a todos, soy DonPJC y esto es Pro Evolution Soccer 2015 La demo, ¿vale? La demo que estoy jugando en Playstation 4 Y que no sé cuándo ha salido ni hasta cuándo se va a quedar Así que, nada, si tenéis Playstation 4, pues ya sabéis, buscar la demo Porque, bueno, me puede gustar el juego, la verdad A mí no me ha gustado, así que, bueno, ya voy a explicar algunas cosas que no me han gustado Pero este vídeo no va a explicar lo que no me gusta de este juego Ni hablar sobre él, aunque hablaré algo Si no va de cosas de mi canal, cosas que estarían interesantes para que veáis Mejor dicho, para que escuchéis, ya que es información, creo que importante sobre mi canal Así que, bueno, aquí en el juego, pues elijo el Barcelona, un clásico, Barça-Madrid El otro equipo podría haber elegido el Atleti de Madrid Lo que pasa es que, bueno, es que prefiero el Barça contra el Madrid y ya está O me hubiese gustado mejor un Sevilla-Betti, porque soy del Sevilla Pero, pero es que no había más equipo, no normal, normal, lógicamente, ya que es una demo Así que, nada, vamos a ver la presentación del campo de los jugadores, de las plantillas, de los árbitros y demás Así que, nada, vamos a verlo Pero, 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 pero bueno A ver, pasa, pasa Vamos a ver, vamos a ver qué está pasando aquí Qué está pasando aquí El Pro tiene un gran competidor, que es el FIFA 2015 Todos lo saben, ¿no? Que es un competidor que encima, además, le supera por bastante Eh, qué está pasando aquí O sea, el FIFA hace una demo Enseña, o sea, presenta a los jugadores en el terreno de juego Eh, no sé, los árbitros Cuidado aquí, chaval, el portero me acaba de salvar Madre mía, me acaba de salvar otra vez Madre mía, madre mía Nada, yo se va a ver el contrario Porque soy así de guay En fin Os propongo un reto Un reto O algo interesante Y es Eh, quién va a ganar ¿Vale? ¿Quién va a ganar en un partido? Si es que gana alguien, a lo mejor hay un empate Y si alguien gana, o sea, o a lo mejor no se mete ni goles, ¿no? Os pregunto que, a ver si es capaz de acercar De acercar Cuántos goles mete cada equipo Si es que hay algún equipo que mete Y, y nada Bueno, pues nada El primer gol para el Madrid Sí, señor Sí, señor A lo mejor hay siete goles Tampoco me importa esto En fin Os propongo que penséis A lo mejor meto yo siete goles A lo mejor gano A lo mejor pierdo A lo mejor llego a empatar A lo mejor empato Pues marcando con el portero O a lo mejor me echan del partido Porque, no sé Eh Me expulsan a seis jugadores O No sé si eran seis jugadores o menos No lo, no lo recuerdo bien, ¿no? O a lo mejor eran cuatro jugadores, ¿no? No sé si un equipo podía estar con menos de De nueve jugadores O menos de ocho No lo sé, la verdad En fin El primer gol para el Madrid Así que nada Vamos a tener un poco de cuidado ¿Eh? A donde iba tú, ¿eh? Así soy yo, así soy yo Así En fin Vamos a empezar ya a comentar lo que me interesa Y es lo primero Es que voy a tener menos tiempo de subir ¿Por qué? Porque va a llegar octubre, día uno Miércoles El cual empiezo yo a trabajar Antes trabajaba Pero bueno Sigo trabajando igual Solamente que antes trabajaba menos tiempo O más aproximadamente dos días Y ahora trabajo bastante más días Y lo que es peor O mejor En mi caso Porque me encanta Es más horas Pero peor Me refiero a Porque va a ser más complicado Que yo subo a vídeo Así que Las tardes Las voy a tener bastante Rellenitas Y solamente decir eso ¿No? Que obviamente Al tenerlas tan rellenas Pues no voy a poder subir Dos vídeos diarios Prácticamente ¿Por qué? Porque todo tarda bastante Y si ya subía en verano Dos vídeos diarios Y madre mía Por cero Lo que me acabo de salvar Subía dos vídeos Y prácticamente Tenía que estar Todo el rato Vigilando el proceso Y demás Pues Complicaba ser ¿No? Así que bueno De todas formas Subiré bastante vídeo Tranquilo Porque se Viene siendo uno de los youtubers Que más vídeos suba Porque ya sabéis Que yo subía Dos o tres vídeos A la semana O sea Diarios Perdón Unos catorce vídeos A la semana O sea Dos vídeos diarios Algo que está Bastante bien Sobre todo Pues con El internet que tengo Que es un poco Mierde Y El ordenador que tengo Que es un tanto Medio ¿No? No voy a decir Mierde Porque no lo he Pero es un medio Aparte de ello Lo he Lo he ¿Cómo se llama? Lo he Lo he Lo he formateado Que no me salía la palabra Y ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues nada Que tengo que Bueno Pues todo Ya sabéis ¿No? Que bueno Mi ordenador Tiene un tera Un tera O sea Está bastante bien Bueno Un tera Que en dice un tera Dice 900 No sé cuántos figas Lo cual está genial ¿Qué pasa? Yo todo eso Lo tenía bien ¿Vale? O sea Tenía como 10 figas O 8 figas De eso Necesitaba un formateo Porque tenía mucha mierda Y me iba bastante mal Y claro Para formatear Tengo que guardar Todas las cosas que tengo Uy Lo que he hecho ahí Bonito Bonito ¿Eh? ¿A dónde ibas? ¿Eh? Amigo mío ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿Eh? Toma Venga tira Hombre tira Tira en cuanto puedas Tira en cuanto puedas Bueno Mira aquí tan claro Si es que no tiras No tiras Así es como vas a marcar Es que me pongo muy nervioso Cuando ya estoy Cercano a la portería contraria Pero bueno Lo que quiero decir Simplemente Es que voy a tener Menos tiempo Como comprenderéis Y ya está Tampoco va a pasar nada Sigue subiendo vídeo Habéis visto que Esta semana Pues madre mía A punto ¿Eh? A puntito Aunque aquí le tiran más fuerte Pero bueno Aunque habéis visto Que esta semana He subido Pues estoy mejor dicho Subiendo bastante vídeo Del 2 de 4 Que van a durar Hasta la semana siguiente Más o menos Eh Ya que Bueno Los quiero terminar Porque los tengo ahí Desde hace dos años Sin exagerar Y los quiero Pues lanzar ya ¿No? Ya que he subido El 2 de 4 1 El 2 de 4 2 Pues los quiero Madre mía En nuestro portero Madre mía En nuestro portero Confío en el portero Si el portero me para Yo sigo para adelante Y ¡Epa! Que no sigo para adelante Este que se ha enterado Que seguía para adelante Pues no Chaval Yo Ahora sí que voy a decir ¿Eh? Pero bueno tío Ahora que iba O sea En serio Iba a marcar con el portero Bueno Pues nada Nada No pasa nada Madre mía Un chaval Que peste Que peste Me voy a dar una lucha En lo que está Diciendo así ¿No? En fin Como comprenderéis Pues voy a subir Menos vídeos Pero aún así Voy a subir Uno diario O sea Eso es Está muy bien E incluso E incluso Intentar subir Dos diarios Cosa que no prometo Pero para nada ¿No? Aparte de ello Puedo subir Nuevos juegos Como por ejemplo Devil Wiseman Que ya lo dije Ya lo mencioné Otro Que a lo mejor Me interesan Sería El Forza El Forza Horizon 2 Que tiene muy buena pinta O por ejemplo El Assassin's Creed O por ejemplo Por imponer El God of War 3 Ya que me han pedido Bastante Y no solo ahora Sino Bueno Hace bastante tiempo También me han pedido Y creo que ya es hora De subirlo La verdad He subido el primero Y el segundo Lo que pasa Es que tengo Una lujera dura Dura ¿No? Dura Una lujera dura De subirlo ¿No? O mejor dicho De cómo subirlo Ya que no sé Si subirlo Comentado O sin comentar ¿Cuál la diferencia? Aparte del comentario ¿No? Pues la diferencia Es que si los comento Obviamente No va a poder ser Una guía Lo cual no voy a poder conseguir Todo al 100% Porque seguramente Me dejaré algo En cambio Si no lo comento Pues si podré Si podré hacer Una guía Aparte que También lo podré disfrutar Yo un poquito más La verdad Porque no estaré pendiente De comentar Así que Perdonad Perdonad Pero tenía un poco Alguien en plan Que visitaba Carasquera Así que vamos a centrar Casi Casi Bueno Pues nada Vamos a centrar Ahora Así que si Un corner Vemos la silueta Esta que no me gusta Nada Por cierto Me parece un poco Fea Pero bueno Si se podrá quitar Seguramente No justo Así que Venga 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 Ay casi Bueno Bueno Espérate que la tengo La tengo La tengo Venga Tira 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 Chaval Tío Porque la parada Ven Pero no iba mal No Iba mal En fin Otro corner Y ahora vamos a ver En ese corner El efecto Me hubiese gustado A ver Otra vez el tiro Eso A fuerte Con otro ángulo Pero bueno Ahí vemos el efecto Que le podemos dar A la bola Así que nada Venga el acento Y Y Y Y Venga Tira 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 Pero tío Que la portería No está para la derecha Que está para la izquierda Loco Chaval Que se me ha pasado No tan benedirado Bueno Madre Me quedan Me quedan Me quedan En fin Voy a subir El Far Cry 4 También lo pienso subir Así que pienso subir Bastante juegos Espero que tengan Algunos likes ¿No? Un 2 3 Mínimo Y que bueno Que se vea la serie ¿No? Pero si no Si me visito en el Far Cry 3 O el Assassin's Creed 3 Y el 4 Y el 2 También Lo dejé de subir Porque prácticamente No tenía ningún likes Prácticamente Era ningún likes Así que Venga Tira Tira Chaval Gaya patada Que me han pegado Bien Apúnteme Rompen la pina Claro Que penalti Falta Y tanto Mira 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 Como se quejan A bravo 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 Claro El árbitro No lo he hecho Ni puto caso Y que no se han enterado El árbitro Así que Bueno Venga Tiramos Tiramos Para la izquierda O para la derecha Pues para la derecha ¿Para qué derecha? A mi derecha La derecha del portero Ah La derecha del portero No ¿Por qué no? O sea Así que Bueno Gol Un gol Bastante fácil Y bueno 1 1 1 La pregunta Va a ser Habrá más goles Y si los hay ¿De qué tipo será? O sea ¿Serán míos O será del contrario? Y si son míos ¿Será del portero? O a lo mejor No hay ningún gol Pero hay un cúmulo de faltas Hacia mí Hacia mi plantilla Y bueno Y termina Y termina El partido Ganando el Madrid Porque expulsan A todos los jugadores Los niños Nadie lo sabe Nadie lo sabe Pero bueno A lo mejor yo tampoco lo sé Porque este partido Lo está jugando mi abuela Y yo no tengo ni idea Nadie lo sabe tampoco Pero bueno En fin Yo creo que prácticamente He dicho todo Lo que quería decir Simplemente que bueno Estoy subiendo esta semana Pues vídeos así Menos que interesantes Aunque son muy interesantes En el grado de jugar unos Sobre personajes Que podía haber sido Kratos Otros personajes Que se crearon para Kratos Los cuales hay algunos Que son muy patéticos Pero otros que están Muy pero que muy chulos E incluso se habla De algunos niveles Que no se pudieron Implementar en el juego Porque no daba tiempo Y muchas cosas Ahí vemos Acaba el portero Como me salva De otro gol Madre mía Con nuestro porterón Así que bueno Prácticamente Creo que no tengo Nada que decir Simplemente Formateado el ordenador Eso me ha llevado Que esta semana Tampoco pueda Hacer yo muchas cosas De gameplay y demás Y tranquilo Porque esta semana Que entra Voy a subir más vídeos Y va a haber un poco más De interacción ¿Vale? Con vídeos normales También con comentarios Que por cierto Como estoy de vacaciones Pues no he respondido Casi ningún comentario Así que si queréis Algún comentario O algo Dejádmelo en este vídeo Que yo lo responderé Sea cual sea Y decidme si también Decidme también Si queréis que cometen Luego jugar 3 O no ¿Vale? Lo subiré ¿Cuándo? No lo subo ¿Vale? Pero mientras me digáis Si queréis que lo cometen O no Fue más fácil Pues me podré poner a ello Aparte Perdón Aparte de ello También deciros Que estoy subiendo El Dark Souls 1 El cual es un gol Que ya jugué Anteriormente Pero jugué Un poquito menos De lo que visteis En el primer vídeo Cuidado aquí Madre mía El portero Madre mía El portero San Casillas Decía San Casillas Decía Madre mía El portero Como está En fin Prácticamente No tengo nada Más que decir Ya estoy esperando Simplemente A que acabe el partido Madre mía Madre mía Que acabe el partido A ver cómo acaba La verdad es que Tengo yo ya curiosidad A ver cómo va a acabar No sé vosotros Pero yo por lo menos Sí Bueno En el campo Que es bonito Pero bueno Eso como todo lo puedo Así que Creo que lo he dicho todo Yo creo que En el Dark Souls 1 Me podría ayudar bastante Porque habrá muchísima gente Que lo haya jugado Y que sepa Bastante de él Así que Nada Yo intentaré Seguirlo Más veces Y creo que ya está Que no se me ocurre Más nada Sé que merezco algo Por eso estoy intentando Demorar un poco Lo que viene Siendo el comentario Pero bueno En fin Aquí acaba el partido 1-1-1 ¿Alguien lo habrá aceptado? No lo sé ¿Alguien habrá pensado Que iba a marcar En realidad con el portero? ¿Alguien habrá pensado Que No sé Que Que iban a expulsar A todos mis jugadores? No lo sé No lo sé En fin Espero que os haya gustado Que os haya servido Por lo menos Para enteraros Un poco De mi situación De Bueno De este canal Porque tengo otros canales Los dejo en la descripción Y en fin Creo que con todo esto Me despido aquí Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós